¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la sección de Pronóstico del Tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Es jueves, ya casi casi fin de semana y hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para nuestra zona algunas precipitaciones e incluso pudiesen estarse registrando algunas tormentas eléctricas principalmente en el transcurso del día de mañana y pasado mañana. Ya veremos cómo se van registrando las condiciones. Mientras tanto vamos a ver lo que está ocurriendo en este momento en el Océano Pacífico. Si recuerdan, el día de ayer les habíamos comentado que ya se había estado registrando una zona de inestabilidad. En este momento esa zona de inestabilidad ya ha evolucionado en las últimas horas. Ya se presenta como la depresión tropical 3E. Esta depresión tropical se localiza aproximadamente a 390 kilómetros al sur suroeste de Acapulco y aproximadamente a 430 kilómetros al sur de Cihuatanejo. Se está desplazando hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora y ya está presentando vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando los 75 kilómetros por hora. ¿Qué se espera en el transcurso de estas próximas horas con la presencia en el Pacífico Mexicano de esta depresión tropical 3E? Bueno, pues el desprendimiento nuboso que está generando y que va a estar generando en el transcurso de estas próximas horas va a ocasionar que se registren precipitaciones de carácter fuerte a posiblemente intenso. Se espera también que estas lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica. No se descarta la presencia de algunas granizadas y oleaje fuertes principalmente para el día de mañana, sobre todo en Guerrero y en Oaxaca. En el transcurso de estas próximas horas las precipitaciones van a estar afectando, como les comentaba, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, parte del estado de Veracruz, Michoacán, también el estado de México. ¿Y por qué hacia el centro de nuestro país se va a estar registrando inestabilidad? Bueno, pues porque también tenemos la presencia de un canal de baja presión. Este canal de baja presión que se localiza atravesando gran parte de la República Mexicana va a estar interactuando con el desprendimiento nuboso que está generando esta depresión tropical y va a generar estas precipitaciones. Es que les comento, ya hacia el centro de nuestro país las lluvias no se pronostican tan fuertes como las que se esperan para el occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Todavía en la península de Yucatán se están sintiendo los efectos de la onda tropical número 4. Si recuerdan, el día de ayer les comentaba que esta onda tropical también iba a estar generando precipitaciones importantes hacia la península de Yucatán. Conforme se fuera desplazando hacia el oeste, se tenía pronosticada que fuera absorbida por este sistema que es hasta el momento una depresión tropical. Aquí en el puerto de Tampico, ¿qué esperamos en el transcurso de estas próximas horas? Bueno, pues ya les comentaba, calor, calor y más calor aquí en nuestra zona. Sensaciones térmicas cercanas a los 34, 35 grados centígrados, sobre todo en el transcurso de la tarde. Condiciones muy similares a las que tuvimos el día de ayer. Ya para mañana se incrementa la probabilidad de precipitación y también para pasado mañana. Hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando un fin de semana un tanto inestable aquí en el puerto de Tampico y en gran parte del litoral del Golfo de México. ¿Por qué? Bueno, les voy a adelantar un poco el pronóstico. Ya veremos si las condiciones cambian o no en el transcurso de estos próximos días. Pero hasta el momento el último boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional está indicando que esta depresión tropical para el día de mañana o pasado mañana pudiese estar ocasionando problemas al interior de la República Mexicana, problemas un poco más fuertes. Se espera que comience a atravesar el país y que posiblemente esté ingresando al Golfo de México a partir de este próximo domingo. Esto es lo que va a estar ocasionando que se incremente la probabilidad de precipitación y que ya tengamos algunas lluvias un poco más fuertes para este fin de semana aquí en nuestra zona. Ya veremos cómo se van registrando las condiciones en el transcurso de estas próximas horas. Mientras tanto, esta depresión tropical 3E se mantiene en vigilancia y aquí en nuestra zona vamos a continuar con mucho calor. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. La sensación térmica se está registrando en 28 grados. La máxima para el día de hoy estará oscilando entre los 31 y 32 grados. Humedad relativa del 89%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento aquí en nuestra zona, 8 kilómetros por hora del sur sureste y la presión atmosférica continúa baja. Incluso en el transcurso de estos próximos días se tienen pronosticados valores de presión atmosférica un tanto bajos para que estén prevenidos. Ya les vamos a estar informando si se llega a registrar algún cambio, pero también nos han informado que en el transcurso de estos próximos días vamos a registrar presión atmosférica baja aquí en nuestra zona. Ya lo saben, los valores normales son entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen. La salida del sol fue en punto de las 6 con 47 minutos y la puesta del sol la tendremos a partir de las 20 horas con 15 minutos. Antes de despedirme les quiero comentar algo muy importante y es que en vigilancia automatizada queremos que estés mucho más seguro de que te ofrecemos nuestra alarma inteligente, que es un sistema de automatización para caso u oficina, para que tengas el poder de la alarma en tus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android, iPad y no requiere línea telefónica. Se puede activar esta alarma desde tu celular cuando exista algún movimiento en tu alarma, ya que recibes notificaciones inmediatas en tu celular y opcionalmente ustedes pueden controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos desde tu celular. Infórmate a vigilancia automatizada. Excelente día para todos ustedes, soy Evelyn Jiménez. Más adelante no se pueden perder el pronóstico para estos próximos 3 días, hay que estar prevenidos por las lluvias que se esperan.